Hola amigos, bienvenidos a mi primer episodio de Mi Amigo Ateo, hashtag Mi Amigo Ateo. El primer episodio voy a responder a la pregunta que me han hecho. La primera pregunta que me hicieron es ¿por qué soy ateo? No voy a defenderme o mis creencias en este episodio, porque no creo que ese es el punto, sino quiero contarles la historia de mi vida. ¿Qué hizo que yo empiece como un niño criado en un hogar católico, de padres católicos y abuelos católicos, que fue a una escuela católica, y a un colegio católico, y termine en la postura de proclamarse ateo? Y entonces vamos a revisar la historia de mi vida que me llevó allá. ¿Qué cosas pasaron? Les voy a contar un poco de mi vida. La religión en mi casa llegó súper temprano, no sólo en la forma de ir el domingo a misa, sino en forma de abuelo. Mi abuelo, que vivía con nosotros, no vivía en otra casa aparte, vivía con nosotros, él todos los días se sentaba en la mesa a predicar la palabra de Dios durante años, y esto pasó durante años, al punto que mis padres se exasperaban, y le decían que por favor ya se detenga. Digamos que su día a día, además, también era su religiosidad. Él dedicaba su tiempo libre y ha retirado a visitar gente enferma en los barrios pobres de Quito, y a veces regresaba y nos contaba esas historias. Él también se encargó de darme otra visión de la religión bastante práctica, como cuando me decía que algunos programas de televisión eran satánicos y apagaba la tele, y aunque yo hacía el que me molestaba, y a veces sí me molestaba como todos mis primos, en el fondo yo creo que estaba de acuerdo con él y le agradecía que haga este tipo de cosas. Entonces, a eso le suman que yo fui a una escuela y a un colegio donde el principal ícono es la Virgen, como en el Borja III en la escuela y en el Colegio San Gabriel. Entonces, ustedes ven que yo fui criado para ser católico y para creer en Dios. Incluso en el colegio hay ciertos rituales que se dan en los últimos años que afianzan tu fe en Dios, y la ir a misa era encantadora, y hasta ahora yo creo que hay partes que disfruto, no tanto el ritual per se litúrgico, sino las canciones, por ejemplo, porque las hacen a un ritmo puff bastante agradable, como que la gente que toca en la misa es la gente cool del colegio, porque obviamente son los que tienen bandas y tantas cosas. Entonces, digamos que por ahí no fue. Yo sí tuve suficiente apoyo y conocimiento de causa para ser católico, y leía la Biblia más que cualquier otra persona en mi casa, y eso lo pueden testificar mis padres o a quien sea, hasta cierta edad. Pero hubo algo durante mi adolescencia que creó un sisma en mi familia, y hubo algo que al mismo tiempo creó un sisma en el colegio, o sea, en mi vida familiar y en el colegio. Entonces, estas dos cosas creo que son las principales causas de que yo empiece a tomar otro camino. Cuando yo tengo 13, 14 años, no recuerdo bien, pero alguien en la familia de mi papá se enfermó de cáncer. Y este fue un golpe para la familia tan duro que una de las hermanas de mi papá, una de mis tías, se refugia en la iglesia y encuentra un grupo de oración reunido ahí, de católicos carismáticos. Eventualmente ellos empiezan a visitar la casa de nuestra tía enferma, y esto, después de una serie de pasos, termina en grupos de estudio bíblicos. La gente en mi familia busca enraizarse en la religión a partir de este acontecimiento, incluido mis padres y mis tías. Pero lo que termina pasando acá es que debido a que buscan enraizarse y a que siguen investigando profundamente en sus propias creencias y en su red social, terminan mis tías escogiendo tres religiones distintas. Entonces, unas de mis tías se hicieron testigas de Jehová, otras de mis tías se hicieron evangélicas, y mi familia, la gran mayoría, se quedó dentro del catolicismo. Y esto es súper importante para que entiendan cuál fue el entorno que desembocó en mí una serie de dudas. Entonces, esa fue la primera cosa que sucedió, y ya les voy a contar un poco más después. Pero la segunda cosa que sucedió es que mientras pasaban estas cosas, en el colegio también nos empezaron a especializar. Y cuando tú te especialistas, escoges una rama de conocimiento entre físico-químico, ah, no, físico-matemático, químico-biólogo o ciencias sociales. Y a mí se me ocurrió escoger ciencias sociales. Y en nuestra generación hicieron un experimento como de exponernos primero a una edad un poco más temprana a las especializaciones. Entonces, nosotros tuvimos clases de filosofía bastante temprano. Y al tiempo que habían estas dudas en mi familia, también yo empecé a aprender de filosofía, de la historia de todo el pensamiento humano occidental y un poco de lo oriental, empezando con a los presocráticos, luego con Sócrates, Platón, Aristóteles, y siguiendo todo hasta Kant, me parece. Y esto es bonito porque en cierta manera te ayuda a explorar otras concepciones, o las concepciones de Dios, no otras, pero la evolución del concepto de Dios a través de la historia. Y no solo de Dios, sino de toda la cosmovisión en general, de la existencia, de la misión humana y tantas cosas. Entonces, hay estos dos dilemas en mi vida por otro lado, además tienen que entender que yo era el nerd que soy ahora desde antes. Y cuando mis tías se pelean sobre un u otro concepto religioso, yo quiero saber quién tiene la razón y además quiero también afianzar mis propios conocimientos. Como les digo, yo sí leía la Biblia. Y algunos de estos dilemas eran cuestiones prácticas, como por ejemplo si la Biblia dice que Jesús es Dios o no, o simplemente es el Hijo de Dios. Y yo recuerdo claramente, porque esto es una cosa que realmente removió mi fe, cuando mi tía me dijo, pero en la Biblia no dice en ningún lado que Jesús es Dios. Entonces yo me preparé para refutarle, pero obviamente quería buscar el pasaje bíblico exacto. Y caí en un... rabbit hole, dirían aquí, para encontrar una respuesta a esta y otras preguntas. Entonces, otro tipo de cosas que saltan a la vista cuando empiezas a hacer, digamos, no sé cuál es el término exacto, pero cuando empiezas a comparar las religiones, es que hay decisiones arbitrarias. Por ejemplo, la Biblia de los testigos de Jehová tenía unos libros más, otros libros menos que la Biblia cristiana o católica. Y tú te preguntas, pero ¿por qué? ¿No es cierto? Y si un libro es más válido que el otro o no. Entonces te empiezas a preguntar ¿por qué hay esta arbitrariedad humana dentro de la decisión de que un texto sea sagrado o no sea sagrado? Y en ese, digamos, cuestionamiento constante, yo empecé a abrirme a la posibilidad de que existían otras formas de entender el concepto de Dios que no estén incluidas únicamente en la Biblia. Y para mí es lógico, incluso ahora es bastante lógico de que yo pueda buscar esa experiencia en toda la creación, porque finalmente si tú concibes a Dios como el creador del universo, pues es obvio que te va a hablar de maneras diversas y no solo a través de un libro bastante desactualizado. Y digamos que en parte la filosofía refuerza en mí este concepto porque las diferentes definiciones que se vienen dando a lo largo de la historia de la filosofía de Dios tratan del debate de cómo uno puede capturarlo o percibir la esencia divina. Y a la final yo empiezo a buscar textos alternativos también sobre la historia de Cristo como los evangelios apócrifos empiezas a leer esas cosas y eso, una vez más, siempre te va a llevar a nuevas perspectivas sobre la historia judeocristiana, sobre la historia de tu religión y tantas cosas. Entonces, yo recuerdo que mis dudas empezaron en el colegio para cuando yo estaba en la universidad y eso que yo empecé en la universidad bastante tarde, yo todavía no era ateo. Yo era un agnóstico, si no me equivoco, declarado. Todavía yo creía, si bien yo te decía yo no creo en la religión ya, pero yo todavía tengo este concepto de Dios de segundo con el universo ya un poquito más orientalizado. Y lo dije en una clase porque nos preguntaron. Yo recuerdo que Kenneth, mi profesor, él nos dijo que él era ateo y estaba tan convencido que obviamente la gran mayoría de gente no era ateo y le respondió que no, pero yo le dije a Kenneth, ¿sabes Kenneth? Te veo tan convencido de que tienes la razón que a pesar de que no creo lo que tú, creo que debes seguir defendiendo esa verdad. Y eso para mí marcó algo porque después de muchos años recordé ese momento y recordé que en efecto Kenneth tenía razón y pienso que ahora tiene razón. ¿Qué quiero decirles al respecto a esto de por qué me volví ateo? Uno, que es un proceso largo, no es que uno tiene un evento traumático en su vida y de repente decide ya no creer en Dios. A mí me costó, no me costó, pero me tomó años y recuerdo que un día también reflexioné sobre si yo creía en Dios o no y simplemente me di cuenta que ya no creía. No es que yo lo decidí y dije ¿en qué momento dejé de ser agnóstico y me convertí en un ateo? Y no hay un momento específico, no hay un hecho específico en mi vida. Es más bien como cuando la experiencia humana te hace entender que ciertas cosas no son reales y lo que mejor se me ocurre al respecto es el ejemplo del amor, ¿no es cierto? Cuando uno es joven y conoce a una persona cree que esa persona es del amor de su vida y luego conoce a su siguiente persona y también cree que esa persona es del amor de su vida y así sucesivamente y en cada una de esas ocasiones uno piensa que existe la persona perfecta para uno sin defectos hasta que eventualmente tienes tanta experiencia de vida que sabes que sí que puedes formar tu relación de pareja o de parejas o como sea que ustedes lo quieran tener con otra persona u otras personas como sea que ustedes lo quieran tener y que es factible ser feliz así pero ya no existe ese concepto de que hay una persona única y perfecta para ti en toda la historia y en todo el universo entonces esa es una creencia y de manera similar a cuando uno crece y abandona esa creencia simplemente porque uno experimenta la vida mi experiencia de vida indagando en la naturaleza de las cosas de lo divino de nuestra comprensión de la lógica y tanta cosa me llevó eventualmente a que yo sea ateo no es que yo decidí ser ateo sino que simplemente todo lo que la gente defiende normalmente como Dios para mí no existe y dependerá este no es un concepto en absoluto yo no puedo ser un absoluto ateo un ateo para todos puedo ser un ateo para la mayoría y para algunos específicamente no lo seré simplemente porque la gente se niega a definir a Dios es una es preferible tenerlo no definido porque eso simplemente como les dije en mi video anterior Dios es lo que te sostiene en momentos de incertidumbre realmente no hace falta tener un concepto de Dios definido porque su principal función en nuestra vida es darnos esperanza cuando todo lo demás todo nuestro cálculo y lógica fallan entonces es comprensible que la definición de Dios tienda a ser ambigua desde un padre celestial todopoderoso que se ve como humano hasta cosas como la energía que mueve los átomos en el universo entonces claro si a mí me dicen que hay una energía primaria que mueve los átomos en el universo sí yo sé que eso existe porque hay leyes de la física que lo soportan pero digamos que siempre habrá una línea más delgada entonces este debate de si soy ateo no tendrá mucho que ver con sus concepciones de Dios y y ya pues casi seguro si soy ateo si es que tú me lo preguntas si es que me defines bien cuál es tu definición de Dios así como seguramente tú eres parcialmente ateo de otras religiones que con las que no naciste o las que no compartes para nada por ejemplo el lamaísmo tibetano o el hinduismo o si quieren pensar en cosas que son el colmo de la ficción para ustedes la religión nórdica si tú no adoras a Thor no es que no la adoras porque tuviste algún evento desafortunado desastroso en tu vida y ya no crees en Thor o en Zeus simplemente no conectan para nada con tu vida con tu experiencia de vida y eso es precisamente lo que me pasa a mí digamos que fue un subproducto de simplemente ampliar como yo entiendo las cosas en el universo usualmente siempre sucede que nuevos conceptos reemplazan a los que tenía sobre por qué pasan algunas cosas y eso mucho tiene que ver en cómo la religión va perdiendo terreno en la forma en que tú explicas la vida en 2016 2017 no recuerdo bien yo escribí en mi blog algo que les puso muy contentos a mis padres y escribí que yo extraño a Dios y lo digo con toda honestidad es hermoso tener ese sentimiento y esa certeza de que si todo falla hay un ser divino que está velando por mi bienestar y por mí se es personalizado y y mis papás se pusieron un poco contentos ¿no? porque en cierta medida para ellos es muy importante que yo esté conectado con lo que a ellos les vivifica pero esto es como para mí es una expresión similar a yo quiero volver a creer en Santa Claus yo quiero volver a ser un niño yo quiero volver a tener esa inocencia y me encantaría me encantaría sentirme eso y yo creo que si tengo un espacio en mi vida para una noción de lo que ustedes consideran como divinidad para mí es muy importante encontrar encontrar la manera de conectar profundamente con las otras cosas que están a mi alrededor si yo quisiera que eso fuera posible quisiera y creo que nuestra vida en general si tiende a de lo bueno andar a buscar esa conexión incluso si tú no tienes un contacto continuo con la naturaleza si no ves el sol te deprimes y eso hay estudios que lo demuestran ¿no? entonces no es que uno decida ser ateo porque además quiero demostrar al mundo que todo lo demás está mal pero creo que es una posición honesta el decir que es muy difícil que yo encuentre me encuentre totalmente convencido de que de que una definición de Dios la que sea que se mantienen allá afuera conecte con algo que yo crea no es por falta de querer yo creo que la gente que es realmente religiosa va a tener un poco de problemas entendiendo lo que quieras decir porque además cuando tú estás sumergido en una religión los líderes usualmente te aconsejan no dudar te aconsejan no cuestionar sino que lo contrario es que la manera en que tú te acercas a Dios es mediante la fe mediante creer que si tú no crees y lo quieres examinar así como cuando quieres buscar una idea en un cerebro no vas a encontrar nada y debido a esto es que muchas personas no van a poder o no van a querer siquiera confrontar estos dilemas que puede encontrar en su propia religión porque si tú hablas con una persona religiosa esa persona muy seguramente ha identificado cosas que no le cuadran del todo en su religión pero mejor no quiere pensar en eso pero eso simplemente no fue con mi personalidad no va con mi personalidad yo necesito saber al punto de ser autodestructivo necesito saber la verdad necesito entender necesito comprender y si tú sigues en ese camino digamos que te encuentras muchísimas cosas maravillosas te encuentras explicaciones asombrosas también te encuentras con la psicología social te encuentras con con millones de cosas y esas millones de cosas insisto van reemplazando muchas de las creencias que tú tenías progresivamente progresivamente no hay que echarle la culpa a nadie no hay una cosa que me pueda arreglar tendría que hacer un camino como muy muy al revés y digamos que usualmente lo que te convierte en un hombre de fe es una serie de milagros que tú atestigas y que tú que tú ves entonces esa serie de milagros cimentan tu fe en mi caso es más o menos parecido pero al contrario una serie de explicaciones lógicas de por qué algo que parece sobrenatural no lo es van mermando tu fe pero también van incrementando las conexiones que tu cerebro tiene hacia por qué la realidad se explica mejor en sí misma es más redonda y eso básicamente de eso se trata eso es el ateo y bueno creo que está bien el video para comenzar ya está bastante largo así que les voy a dejar con eso si tienen más preguntas estaré encantado tengo todavía unas dos que me las dejaron me las dejaron ahí en Twitter pero si quieren dejármelas acá o por cualquier otro medio sería chévere conversar de esto me gusta poder describirme como una persona normal a pesar de que y hago esto porque cuando yo era niño y adolescente si a mí me mencionaban un ateo yo pensaba que ser un ente del mal un ente diabólico porque sí yo crecí así y bueno soy Andrés Delgado gracias por verme y nos vemos la próxima chau chau